Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenías que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que no regresará El señor toca me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!